Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE desarrollan a nivel nacional la operación Promesa Incumplida para detener y deportar a quienes han incumplido órdenes de salida del país. Para conocer qué impacto viven familias que han enfrentado esas acciones oficiales en el pasado, hablamos vía telefónica con la esposa de un inmigrante deportado en Texas y también con un inmigrante de Nuevo México que superó la posibilidad de ser deportado. Los dos pidieron mantenerse en el anonimato. Hace falta él, ¿verdad? Porque como quiera al hombre le pagan mejor en su trabajo que a uno de mujer y como yo ahorita pues ya tengo desde julio que no estoy trabajando. Tengo nomás una hija nacida aquí y fue lo que hizo el abogado y apeló eso desde que estaba yo adentro. El director interino de ICE, Tony Pham, anunció hoy desde Macal, en Texas, que la operación se inició el 2 de noviembre y ya se han detenido 154 personas de las cuales un 86% tienen condenas o cargos penales pendientes. Estos crímenes incluyen violencia doméstica, crueldad con niños, asalto sexual, prostitución, robos y ofensas con drogas, destacó el director interino de ICE. Abogados expertos en leyes migratorias dicen que las opciones legales para combatir una orden de salida voluntaria son bastante limitadas. Normalmente es justificación médica porque la persona que está siendo deportada o algún familiar que sea residente o ciudadano que depende del cuidado de esta persona necesita algún tipo de cuidado médico y se tiene que dar una fecha definida. El recurso se conoce en inglés como estereo removal o parar deportación. El inmigrante debe presentarlo durante los primeros 30 días tras recibir una orden de salida. La penalidad por incumplir una orden de salida incluye una prohibición de ingreso a los Estados Unidos por 10 años. En Macal, en Texas, Pedro Rojas, Univisión.